Buenos días, bueno chicas, esta semana os voy a mostrar algunos looks de primavera porque por fin ha llegado el tiempo bueno aquí a Holanda ¡Aleluya! No sé cuánto nos va a durar, pero el tiempo que dure vamos a aprovecharlo Así que os quiero mostrar el look de hoy porque hoy he optado por una blazer un G6 de estos o una camiseta de estas básicas para darle un toque así, un poco más a de lado, le he puesto lo que es esta cadena y después para ir cómoda porque tengo que salir a hacer algunos recados y la verdad que el tiempo no está todavía para sandalias así que me he puesto mis deportivas, un jeans azul y ya está, este sería el look de hoy y ahora para bolso me voy a poner este y ya está chicas, este va a ser el look que he escogido para hoy ni más ni menos, siempre opto por este tipo de looks porque la verdad es que la blazer nos da ese toque arreglado es un look simple pero limpio y me gusta siempre como quedan este tipo de looks así que este va a ser mi look de hoy que por cierto, si me vais a preguntar blazer H&M de nueva temporada la cadena esta, End Other Stories de vieja temporada después esta camiseta de Mango que es de vieja temporada también que por cierto, me tengo que comprar unas camisetas básicas después el jeans este es muy viejo de H&M y las deportivas, bueno, ya las conocéis todas y el bolso de Cezanne y me voy a poner este fijador de Morph que lo compré el otro día para que el maquillaje me quede un poquito más tiempo bueno, después otra de las cosas que me he comprado ayer es este perfume de Chanel Chance este es uno de mis perfumes bueno, tengo varios perfumes favoritos tengo este, tengo el de Mademoiselle Coco Chanel después tengo el de You Malone y uno de You Malone que ahora mismo no me acuerdo cómo se nombra pero es uno de esos olores intensos para lo que es el otoño-invierno pero después para lo que son los meses de primavera-verano siempre opto por este tipo de olores y dejadme saber si tenéis algún olor para el verano porque estoy buscando uno para el verano me gustan los olores frescos con algo de coco no sé si se llama coco en español sí, creo que sí, ¿no? sí, el coco, ¿no? pues ya está y que tenga algo así como como al mar bueno, algo refrescante y el año, bueno, no, el año pasado hace dos años me compré uno de Estay Lauder que ahora mismo no me acuerdo ya de cómo se llama os voy a dejar la foto por aquí pero ese olor es perfecto también para los meses de verano es un olor de estos fresquitos nada pegajoso o sea que si no encuentro ninguno creo que voy a comprarme ese de nuevo para los meses de verano y a ver, otra cosa que hago yo también es que soy un poco rara a ver, bueno, rara no pero es que suelo tener un olor cada estación decidme si os pasa igual no me gusta mezclar todo tipo de olores y tampoco soy de esas personas que para cada situación o cada emoción que sienta o necesite un olor diferente que puede ser, ¿no? porque igual que con la ropa nos puede pasar y hay personas que tienen muchísimos perfumes pero es que aún así en los perfumes soy minimalista o sea que no me gusta acumular demasiados perfumes porque lo malo de los perfumes es que después pierden el olor y quedan como no sé cómo decirlo en español ¿lo ves? son de estas palabras que pero bueno quedan como agrios o algo por el estilo no sé cómo se llama buenos días chicas bueno, acabo de venir de trabajar y hoy hace un calor que vamos aquí sabes lo que pasa que aquí llega el verano de un momento a otro o sea que hoy estamos a 27 grados mañana volvemos a caer a 13 grados o sea que vengo con el moño puesto porque como veis lo tengo hecho un trasto pero es que acabo de llegar ahora mismito de trabajar y sí llevo puesta esta chaqueta vaquera porque me la puse esta mañana y después me he puesto esta falda larga de naked el cinturón de Massimo Dutti y una camiseta de estas básicas cortitas y después unas deportivas y para bolso de trabajo pues tengo este de End Other Stories buenos días chicas bueno, me estoy arreglando porque es sábado y he escogido ponerme este vestido que me lo compré hace dos semanas creo que en ASOS y se agotó en nada me gusta muchísimo el detalle este que tiene de aquí y ahora lo que voy a hacer es a ver me voy a poner a ver me quiero poner estos pendientes que son de End Other Stories son unos pendientes muy simples pero siempre me gustan este tipo de pendientes creo que quedan muy bonitos puestos y ahora mi reloj de siempre vais a decir no cambias de reloj pero no es que cuando me gusta algo ya sabéis que me lo pongo siempre 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 y la verdad es que este simplemente me encanta y ahora a ver que me pongo por encima porque ahí viene el dilema porque estamos a 17 grados pero sé que según vaya avanzando lo que es el día vamos a bajar a 13 grados y la verdad había pensado primeramente en ponerme unos pantalones negros con la biker y una camiseta y ya está porque tenemos que salir a hacer algunos recados y no quería complicarme la vida pero después dije no es sábado y me voy a arreglar un poco así que decidí ponerme este vestido porque así me siento un poco más femenina y me siento un poco más arreglada para lo que es el sábado pero ahora claro ¿qué me pongo por encima? porque no tenemos nunca nada que ponernos sí, sé muy bien lo que me voy a poner lo que estoy pensando en si me voy a poner la blazer en color crema o una en negra así que me voy a probar las dos y con la que mejor me sienta esa es la que me voy a poner a ver es que tengo esta pero no 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 me siento yo con esta muy muy bien vamos a la segunda creo que voy a optar por la de crema y sabes lo bonito y lo malo de este tipo de vestidos es que son muy bonitos para llevarlos así sin nada por encima ni nada porque el corte es para mostrar lo que es el vestido porque la verdad es que el vestido es una preciosidad pero claro aquí no puedo llevar nada por encima porque vamos me moriría de frío así que lo que voy a hacer es este que es más o menos del mismo color me voy a poner esta blazer y aunque después se vea por aquí después el corte creo que le da un toque bonito la verdad porque como es más o menos del mismo color pues creo que me voy a poner este que es lo que tenía en mente en realidad cuando pensé en este vestido pensé oye pues mira me lo puedo poner con la blazer esta en color crudo por encima y llevar un look de estos minimalistas en un color así más bien blanquito neutro para darle un poquito de luz a lo que son estos días porque ya que no tenemos muchísimo sol pues estamos en mayo y yo estoy más que preparada para dar un poco de luz a mi vida así que este va a ser el look y me encantaría llevarlo con unos tacones o algo pero como vamos a hacer algunos recados rápidos pues me los he puesto con unas deportivas después la blazer está por encima lo que voy a hacer es ponerme este de Chanel que no es muy grande pero puedo llevar ahí lo que es el monedero el teléfono y ya está este sería mi look de hoy y para perfume me voy a poner el Chanel y lista ya preparada para salir a hacer los recados buenos días bueno acabo de venir de trabajar mira mi niña que contenta está por Dios me echas siempre de menos a que sí corazón ay mi amor bueno acabo de venir de trabajar y os voy a mostrar el look después rápido pero este es el look que he llevado hoy puesto y vamos a darte un paseo que sí mi amor vamos a darte un paseo sí corazón sí corazón ay mi cosita linda Dios mío que me come a beso a beso ella me come ay mi corazoncito bombón me ha hecho de menos cariño me ha hecho de menos mi amor venga vamos a la calle después os muestro un look vale bueno pues ya os muestro un look porque acabamos de llegar y me he puesto para para ir a trabajar este look una camiseta de estas básicas de H&M la chaqueta esta que es de Zara que la tengo hace mil años un pantalón de lino el cinturón de Zara también las deportivas y ya está y ahora de bolso como no el bolso de siempre el que utilizo para trabajar y ya está y ahora a ver chicas porque para trabajar siempre me llevo este tipo de cosas que esto es para fijar lo que es el maquillaje pero la verdad es que lo suelo utilizar para refrescar lo que es la cara porque entre el día pues llega un momento como que te sientes un poco apagada y siempre me gusta llevar o bien este tipo de cosas o el que tengo que es de Yepoda que me encanta muchísimo también y como son tan chiquititos pues son ideales para metértelos en el bolso y en un momento dado donde tienes esos momentos de bajón pues me hago plic plic y ya está y estoy como nueva bueno buenos días chicas os muestro el look de hoy primera cosa otro paraguas roto porque acabo de venir de trabajar y se ha levantado un viento que se ha llevado el paraguas por todos lados o sea que otro yo no gano para comprar paraguas los compro más caros los compro más baratos y todos se me van al traste pero bueno a ver os muestro el look porque cuando he salido esta mañana el tiempo la verdad que todavía estaba bastante bien así que me había puesto esta blusa de rayas con esta chaquetita de Marcela London que ya la conocéis después un jeans de H&M con unos botines negros el cinturón este que es de Zara y el bolso de trabajo y ya está así que me voy a cambiar voy a sacar a Luna a ducharme y a estar ya tranquilita en casa porque aquí es que el tiempo cambia nos hace dos días buenos y ya está estamos igual otra vez yo no sé de dónde sale tanta lluvia no lo entiendo de verdad bueno ahora a ver qué me voy a poner para la cita no la verdad es que ya lo tengo pensado porque me voy a poner este pantalón de lino en beige y después me voy a poner la blazer a conjunto y una camiseta básica y ya está creo que me voy a poner o bien esta o esta pero creo que me voy a poner esta que es un poco más ajustada bueno a ver pues esta sería la base una camiseta de estas básicas un cinturón un pantalón súper simple las deportivas y perdonad lo que veis ahí pero es que he cambiado el otro día lo de la televisión y tengo que mandarlo de vuelta todavía o sea que ahí lo tengo pero a ver este va a ser el look y por encima me voy a llevar lo que es la blazer a conjunto porque hace todavía un poquito de fresco y después a raíz que vaya pasando el día pues me lo voy a poder quitar y ya me quedo con lo que es esto y ya está bueno a ver y esto ya sería el look al completo un look muy minimalista muy simple muy limpio más representable pero cómoda ¿sabes? o sea que este va a ser mi look de hoy y como el look es tan simple lo que me gusta hacer lo que me gusta hacer después es jugar con los complementos o sea como veis le he añadido lo que es este cinturón que llama un poquito más la atención un reloj así bonito una cadena súper simple pero que también llama un poco la atención y ahora a ver para bolso me voy a llevar este que es pequeñito pero queda muy bien con el look madre mía no sabéis cuánto partido le saco yo a este bolso lo tengo hace muchísimos años pero es que sigue siendo uno de mis favoritos y como llevo también lo que es el cinturón negro pues creo que va a quedar muy bien con este bolso así que este va a ser mi look de hoy es por el fin le